Los Centro Vida y Centros de Protección en Ovando ofrece una amplia gama de servicios diseñados para el bienestar de sus residentes. Desde alimentación balanceada hasta actividades recreativas y servicios médicos, estos lugares se han convertido en refugios de recreación, ejercicio y cuidado continuo. La atención a 68 personas mayores del municipio de Ovando, 50 en la modalidad de Centro Vida y 18 en la modalidad de Centro de Protección. Entregamos alimentación en caliente, atención psicosocial, actividades recreativas y por supuesto la implementación de la política pública de envejecimiento y vejez. Un trabajo que realizamos de manera articulada con el municipio para mejorar y dignificar la atención de las personas mayores de este hermoso municipio. Estos centros son financiados con recursos provenientes de la estampilla Pro Adulto Mayor. Estos centros aseguran una atención digna y de calidad para quienes más lo merecen. Uno en la calle no tiene esperanza de nada, en cambio aquí está entretenido uno y la alimentación sobre todo, unos que no tenemos donde comer y aquí tenemos la comidita y muy buena, está muy buena la comida gracias a Dios. Muy bien, muy bien, hacemos manualidades, nos dan deporte, la comida muy buena, nos tratan muy bien, muy bonito, todos con mucha delicadeza. Una agradecer a la gobernadora, que ella no tiene que ver, es una cosa que la hace de todo corazón, con todos nosotros, sí, muy bonito, muy bonito. Los Centro Vida y Centros de Protección en Ovando son un ejemplo de cómo la inversión en el cuidado de los adultos mayores no solo mejora la calidad de vida individual, sino que también enriquece el tejido social de toda la comunidad. Los Centro Vida y Centro Vida y Centro Vida y Centro Vida.